El Cacerillo del Paraíso Gracias a Dios y las autoridades que nos han tomado muy en cuenta Se ha llegado a empezar a arreglar la captación del agua Pero no solo eso tenemos el problema Sino que también tenemos aquí el tanque reunidor donde está la bomba Que eso es lo que nosotros miramos Que si es muy necesario que se le pueda arreglar Por la razón de que el tanque es muy hondo y muy reducido En base de eso es de que no se le puede hacer la limpieza Que es necesario hacerla a cada seis meses Pero aquí me explicaba el técnico de salud Que dice él que si es bueno que se haga a los seis meses Por la razón de que en base de eso es que el agua ha salido contaminada Cuando han venido a hacer algunas Han venido a sacar unas muestras de agua Entonces siempre el agua sale contaminada Pero se refiere a ese despefecto que hay Aquí nos encontramos reunidos con los miembros de la COCOSAN Aquí está el secretario del comité de agua Y otros vecinos que nos acompañan aquí Para ver qué solución se le va a dar a esta necesidad que tenemos Para ver el beneficio de nuestra comunidad Yo entiendo de que teniéndonos un proyecto de agua en buenas condiciones Evitamos un poco la desnutrición de los niños Y también no solo los niños sino también nosotros los adultos ¿Por qué razón? Porque el agua es lo más importante de nuestra vida También yo quiero agradecer aquí a nuestra comunidad Que si nos han ayudado Y siguen ayudando Porque para comprar la bomba aportaron 10 mil quetzales Ahora con este trabajo que se está haciendo La reconstrucción de la captación Se está aportando la mano de obra no calificada Y la mano de obra calificada Que es algo que también la comunidad toma muy en cuenta La necesidad que hay Por eso se está apoyando a las autoridades Que nos están tendiendo la mano Para ver qué solución le damos a este proyecto Que tanto nos sirve Nos lo necesitamos Que el tanque tiene una fuga de agua Y entonces ahí en el tiempo que el tanque está lleno Sirve de digamos como de una respiración al tanque Y ahí se fuga el agua Y cuando el tanque no tiene agua Entonces un nacimiento que está arriba Ese entra ahí Pero eso vemos nosotros que nos afecta También miramos de que aquí alrededor Pues como no tenemos mucho terreno Que es de la comunidad Sino que es del señor donde está la caseta Encontramos mucha grama Encontramos con que no está circulado Eso nos afecta Pero vamos a tratar la manera De ponernos de acuerdo con el dueño del terreno Para ver si nos conceden Poder circular aquí El alrededor de la caseta También otro problemita que encontramos Es de que ha habido veces De que se vienen algunos cangrejos Dentro del agua Y alguna vez que se nos tapó el tubo Porque un cangrejo tapó el tubo Y el problema es de que Como no podemos hacer luego la limpieza A veces se vienen pequeños Y crecen ahí dentro del tanque Y yo pienso que también eso No es conveniente que estén esos animalitos Ahí dentro del tanque Por la razón de que Puede hacer de que también eso Ayude a contaminar el agua Entonces esperamos pues de que Todo esto que estamos dando a conocer Que algún día se nos haga la realidad Y mejorar nuestro proyecto Del vital líquido La importancia que le estamos dando O falta de importancia Es que este tanque cuando lo hicieron No lo hicieron preventivamente Con buen uso Le dieron por lo menos nada más Hicieron el cajón Y no se percataron Que había necesidad de un lavatorio De un buen servicio De lavarlo y todo eso Pues nosotros Hasta después nos dimos cuenta Pero cuando ahora nos hemos dado cuenta Nos hemos dado cuenta Con el uso Pues se le da De que Es necesario Que le demos ya seguimiento A este asunto Que nos ha dado muchos problemas En el lavado Y por último Pues siempre Cuando no se le hace bien Hecho el lavado Siempre Posiblemente Queden bacterias Ahí Pues no hay un buen lavado Y nos hemos dado cuenta Que cuando se va a tomar Las muestras de agua Allá en el Allá en el tanque De distribución Hay contaminación Ha sido un retinato Hay contaminación ¿Por qué? Porque va la contaminación Desde aquí Bueno como nos comentaba El presidente del COCOE Acá existen Algunas problemáticas Que están afectando Este sistema de agua Como podemos observar Que no hay una circulación Adecuada No hay Y eso da Opción a que Que los animales Y vemos acá Que es un lugar Donde pastan animales Entonces esto También contamina Por no tener Una Una Adecuada circulación Y lo que hace Pues es La infiltración De los contaminantes A través de A través de De esta De este De este Problema Que se encuentra acá Entonces una recomendación Es poder circular El terreno Mantener limpia el área Y limpiar también Frecuentemente El El sistema De De agua Para que no se No se contamine Y no pueda Este Tener algún tipo De problemas Que pueda afectar La salud De la población Como también allá Pues el tanque De captación Pues Es mantenerlo sellado Para que no puedan Entrar algún tipo De microorganismos Que contaminen Pues el sistema De agua Es necesario Juntarse con los vecinos Venir acá Hacerle algún tipo De orilla Para que el agua No se empose En la parte alta Sino que pueda correr Hacia el río Y que no Contamine el sistema De agua Acá en el Problema que ustedes Cuentan Pues yo lo que Pienso es Hacer una nueva Reestructura Del sistema Va Un nuevo Un nuevo tanque De De captación Para que Así pueda Pues tener ya Las medidas higiénicas Necesarias Y las válvulas Necesarias Para darle limpieza A cada seis meses Porque es importante Hacerlo con cloro residual Ya que este cloro Pues mantiene Un resismo Que permanece Por un poco Más de tiempo Va y se Se impregna En las paredes Y eso hace Pues de que Que el agua Pues que esté En cierto caso Libre de contaminantes Y como ya En la parte alta Pues ya tienen El cloro Para aplicarles También y educar A la población Que el agua Pues no se puede Tomar cruda Sino que tienen Que hervirla O clorarla Para que no pueda Afectarla Y pues incrementar Las enfermedades Gastrointestinales El tanque de succión No tiene esa válvula La cual pues dificulta También la limpieza Y darle un adecuado Tratamiento al agua Porque no tiene Una salida inmediata Sino que cuando es El tiempo de la limpieza De la válvula Hay que estar Sacando el agua A cubetazos O por otras Bombas manuales Para poder hacer La limpieza Y eso dificulta También que Que se mantengan Buenas condiciones Otra situación Que nos podemos Dar cuenta Es de que Anteriormente La captación Estaba al aire libre Entonces era Era un poco De contaminación Para el agua También ya que No tenía una tapadera Ni estaba circulada Entonces cualquier persona Cualquier animal O alguna otra situación Podía contaminar el agua Entonces ahorita Se está trabajando Ya un nuevo sistema El consejo Que se le da A las personas A la población Es de que Que pueda Pues Tal vez ampliar El tanque Y modificarlo Para que En su momento dado Se le pueda dar La higiene Y el tratamiento Necesario Porque Las otras fuentes Pues tienen la cloración Pero si esta no De nada sirve Que siempre va a seguir Contaminando a la parte Que es beneficiario Entonces es necesario Pues Tal vez Darle un tratamiento Diferente Mejorar el sistema Porque Es muy necesario Para Para abastecer A la población De nada sirve De nada sirve De nada sirve De nada sirve De nada sirve